América de pie, soñamos hoy de venir, nuestro punto de encuentro Se acerca para saludar Francisco Lee. ¿Quién es Francisco Lee, presidente de ACODEPA? ¿Qué es ACODEPA? Es la Asociación de Confederaciones Panamericanas que regulan además cada una de las competencias que se ponen en escena a partir del día miércoles cuando arrancamos con el béisbol. Es decir, todos los deportes, los 39, están aglutinados bajo ACODEPA y el responsable para juzgar, para poner en escena estas competencias es Francisco Lee. ¿Cómo está Francisco? Gusto saludarlo. Pues mi hermano, muchas gracias. La verdad no puedo ocultar mi emoción, el sentimiento de satisfacción, además de estar ya prácticamente a una hora y media de la majestuosa ceremonia de inauguración de estos 19º Juegos Deportivos Panamericanos que Santiago de Chile es el gran anfitrión. Recordaba el año 2019, cuando señalaba, cuando Chile se adjudica, además diríamos ante los Juegos Panamericanos, pero lo conversamos en Lima, Francisco, de la responsabilidad que tenía Chile. Cuando han pasado cuatro años, estamos en una hora y media para que se completen los cuatro años, ¿qué sensación le provoca este antes y a partir de ahora que vivimos los Juegos en Santiago de Chile? Bueno, como bien lo decías, todo tiene, diríamos, un preámbulo. En este caso, pues cuando se le dieron los Juegos, se rejudicó la sede a Santiago de Chile, pues ninguno podíamos prever los acontecimientos que se dieron en estos cuatro años. Hay que recordar la terrible pandemia del COVID y la convulsión social que ustedes tuvieron acá hace también dos años. Entonces, todos esos factores, de alguna manera, llegaron a poner en duda si Chile, Santiago iba a poder hacer los Juegos, porque no es fácil ante este... Estamos hablando de acontecimientos de una real envergadura. Pero increíblemente, y gracias al dinamismo, al empuje, tanto de las autoridades de gobierno como de la Corporación Santiago 2023, y muy especialmente del Comité Olímpico y del presidente de Panamá Sport, el señor Nevin Illich, estos Juegos se hicieron realidad. Yo realmente me siento halagado y digo siempre que aquí ya Santiago se llevó la primera medalla de oro.